¡Qué maravilla la terremoto de Alcorcón que nos ha recibido! ¡Ay, David Fórmula TV! ¡Cuánto tiempo! Verdad, estás perdido, ¿eh? Hay que verse. No pasa por la cocina desde no sé cuánto, también tú, ¿eh? Que nos ha recibido en la cocina de Niquelao porque tienes un proyecto entre manos ahora, ¿no? Que se estrena muy pronto en Netflix. Bueno, se estrena ya, ya dentro de nada. Niquelao, como veis, que es la versión más cañí de Nail Tita Americano, que luego fue mexicano y que ahora se ha grabado la versión alemana, perdón, la francesa y la española. Te han cogido porque eres muy de cocinar tú, ¿no? Bueno, no sé si exactamente por lo que son mis manitas de repostera, la verdad me temo que no. No nos han hecho el casting de... fíjate, no nos han hecho un casting de repostería. Igual, no, si hubiera hecho el casting de repostería no me habrían cogido, también te lo digo. No eres muy de los favoritos. No, es que no tengo tiempo yo con las giras hasta que llevo... ¿En qué casa? ¿En qué ciudad? Yo no tengo tiempo de tener mis cuchillos, mis cuchillos, ¿sabes? No puedo con los jeans, no puedo todo el día viajando, no, pues nos quitan de las maletas. Entonces, no, la repostería y la pastelería y la ejercicio en general, no. Y la cocina, me gusta mucho comer, soy una gran comedora, he comido en las mejores mesas casi del planeta Tierra. Pero... Y parte del espacio. No, no, pero es verdad, tengo una afición maravillosa por la gastronomía y he tenido muchísima suerte y conozco a gente muy, muy importante en el mundo de la gastronomía, pero no me da a mí por ponerme. Y tengo un restaurante también y todo, hace 15 años, o sea que... pero no, que cocinen otro, yo me lo como, yo voy, ¡oh, qué rico esto! Hoy esto no, hoy esto sí. Aquí no sé si vas a comer mucho en mi quelado porque me parece que son un poco desastres. Y bueno, no me queda otra porque tengo algo de jurado también, o sea que tengo que probarlo casi cada día. Bueno, casi no, cada día tengo que probar cada uno de los concursantes, confeccionan, como conoces el formato, ya sabes que confeccionan lo que es su versión más próxima, que suele ser bastante lejana, a lo que la pieza de escriba, del maestro escriba propone. Y luego cada día, pues probarlo y decidir si, no solamente por fuera, sino por dentro y a veces el traguito es tela, vamos. ¿Alguna indigestión? No, no, no hemos tenido ningún problema digestivo, fíjate tú. Podría haber sido, porque ha habido verdaderas joyas, pero no, no. En esta versión cañín, vamos a ver, pues no sé, en vez del cupcake, el tocinillo de cielo o el brazo de gitano. No, pero digamos que la puesta en escena de la repostería de Nickelodeon sí, si va enfocada a un público para que, pues con temáticas, cosas más nuestras y más, porque de repente hace, bueno, un Halloween ya nos toca todo, hace 30 años, a lo mejor no, pero un Halloween ya nos toca todo. O yo qué sé, es verdad que, por ejemplo, es que no te quiero contar muchas cosas tampoco, ¿eh? Bueno. Pero bueno, una torrija no hemos hecho. Tan sencillo como una torrija, no, porque una torrija, hace cualquiera. La torrija sí la hago yo, fíjate tú. ¿Uso hacer torrijas? Yo sé hacer torrijas y que me quedaban muy bien. ¿Ves? Si te salen las torrijas y me salen a mí, eso no valía. Bueno. Tiene que ser un poquito más... ¿Por qué crees que buscan cómicas para presentar Nickelodeon? ¿Me estás llamando cómica? ¿Me estás llamando cómica? ¿Me estás llamando cómica? Yo sé que eres una Benet360. Yo sí, Benet360. Bueno, pues yo creo que buscaban a alguien que fuera capaz de reírse de uno mismo, que siempre es muy importante para cualquier formato. No solamente para un formato de repostería, sino para cualquier formato que busque entretenimiento. Y han considerado que yo soy capaz de entretener a la gente y he dicho, pues mira, si hay que entretener a la gente, yo me encargo. Yo me pongo mona, pongo unos vestidos divertidos, jugamos a pasárnoslo bien y a sumar, y a sumar, y a sumar. Eso te iba a decir, los estilismos, ¿cómo van a ser? Porque te vimos en esa promo maravillosa de bananas. Como en la banana de Antonio Velasco, por favor, una banana preciosa que me hizo que ponen aquí. Además, no se veía mucho, pero ponía aquí plátano, terreplátano, una cosa de plátano de Canarias. Más mono con mi propia marca de los plátanos, haciendo, por supuesto, pastia. Claro, ¿qué plátano voy a vender yo? Estarán muy ricos por allí los plátanos, pero los plátanos de Canarias. Por supuesto, el vestuario siempre acompañando, muy mucho, muy colorista, todo muy colorista. Te inspiraste mucho en Nicole, viste mucho a Nicole Bayer. Hombre, conocía su trabajo y cuando me propusieron a hacer la versión española, volví a visionar todos los capítulos y es verdad que es una gran gurú. O sea, que es importante saber lo que hacen otras, para no hacerlo tú, sobre todo. No para copiar, sino para huir de lo que hacen otros, porque cada uno tiene su propia identidad y para conocer un poco más la dinámica y la estructura del programa. ¿Y hablaste con ella, además? Por supuesto. Bueno, hablamos muchísimo. El FaceTime, bueno, el FaceTime, tú ya sabes que ella y yo en FaceTime estamos todos reenganchadas y es más, lo he tenido que poner en modo avión porque me tenían... Digo, ahora van a venir la gente de la prensa que quiere hablar conmigo, la gente de Fórmula... Digo, Arfa, Bode y modo avión, porque es que no paran las mujeres. No paran. No sé si tendremos la suerte de ver a Madonna, que sois amigas de cuando hicisteis la comunión. Pues mira, en esta primera temporada no está Madonna. No ha podido porque le ha pillado la preparación de la gira nueva, que ya sabes que acaba de arrancar la gira de teatros. Y yo tenía que acompañarla en esta gira, pero no ha podido... Claro, estoy con la promoción de Niquelao y no... Pero bueno, me ha prometido que para la segunda está, seguro. Bueno, que no dé tanta guerra como en Eurovisión. Ya, pobre mía. ¿Nos puedes adelantar algún invitado que vamos a ver? Bueno, Jordi Cruz, que ya sabes que además ha sido el gran creador de Niquelao, de la palabra clave, que creo que además era muy difícil buscar... Porque lo has clavado, lo has clavado... No, es que no, Niquelao, era la palabra perfecta que se le ocurrió al gran Jordi Cruz y que ya sabéis que además va a estar comentándolo todo, como siempre, en Twitter y en las redes. Y bueno, por supuesto, Yolanda Ramos y Mariona, que vienen de Paquita Salas también, que hacemos un especial Paquita. Bueno, hay muchísima gente muy estupenda y creo que así que tenéis que verlo, porque son todos gente que es muy cercana a todos nosotros. ¿Se pica mucho en las cocinas de Niquelao? Se pica muchísimo, todo está picado, todo picado y contrapicado, mira lo que te digo yo. Picao y contrapicao. Muy bien, Tere, bueno, me imagino que feliz con el proyecto. Muy contenta, muy feliz, muy feliz, porque me han dado la oportunidad de ser presentador, que me daba a mí una cosa. Eso es. Yo no la hubiera querido dar las campanadas, ser la chica del tiempo, pero nunca pensé yo que acabaría haciendo de presentador en un programa de repostería. Pues de aquí a Cortilandia es lo que te queda. ¡Ay, qué bonito sería! ¿Te imaginas? Tere, muchísimas gracias, vamos a comer algo, ¿no? Hoy sí, ahora te pongo... Mira, tengo yo pastelito para todo. ¡Vamos, todo el mundo! ¡Niño, los pasteles, venga, que voy a sacarlos! ¡Hala! ¡Niño, los pasteles!